Música Esto, tres cordilleras va espectacular, esto es un sueño pues hecho realidad Hoy casualmente estoy aquí con Freric, la persona que me enseñó a hacer cerveza donde traje cinco años y medio en Estados Unidos y hoy ya la cervecería lleva 16 meses vendiendo cerveza 10 años de ganas de montar una fábrica ya estamos vendiendo cerveza más o menos en 110 bares de Medellín y pensamos en los próximos tres o cuatro meses llegar a 150 bares hace tres meses sacamos las botellas, ya la gente puede tomar la cerveza en botella en las casas seguimos abriendo en los tours todos los jueves de cinco y media a nueve hacemos un concierto todos los primeros viernes del mes con grupos locales de la ciudad esto es un espectáculo, es un sueño hecho realidad ¿Qué es lo novedoso de Tres Cordilleras? Lo novedoso de Tres Cordilleras es la cerveza y el amor que tenemos por ella de los que la hacemos la gente que trabaja aquí y el amor de la cerveza la cerveza es una cerveza que sabe mucho, que sabe muy distinto tiene sabores, aromas, colores totalmente especiales y que son cervezas que aprendimos a hacer en el mundo y que trajimos a Colombia a hacerlas bien Freddy Excelente, well here's a cheers to the best beer in Medellín and congratulations Thank you very much Cheers Cheers Come on Cheers 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 Cheers